Hola, me llamo Javier Peñas, soy fotógrafo gastronómico y os animo a todos a que participéis en la beca Demos la vuelta al día, donde impartiré un curso de fotografía gastronómica. Lo más difícil de transmitir en una fotografía culinaria seguramente sean los aspectos no visuales de un plato Es decir, el olor, el gusto, todo ese tipo de sensaciones que los tienes que transmitir a partir de colores, texturas Existen trucos para hacer más bello, más bonito, más atractivo un plato Lo que ocurre es que en la fotografía de autor intento no utilizarlos Pues no hay solo un truco, hay un montón Yo os enseñaré algunos, así que deseo que ganéis la beca